Música Señores, llego a Mariala a cantar en los guarales con la garganta clarita Las coplas habaneras y me acompañan al pista Con el cuadro de las maracas y en compañía del guajita Por eso vine a cantarles y fue para demostrarle a todas que soy criollita Y humilde y servicial, cariñosa y sencillita Y hablé con todo el mundo desde que estaba chiquita Soy nacida ahí en el campo donde florece el más trato Y nace la carcaquita, donde canta el carrao y la contesta la pavita Donde se ven garzas blancas, coracora y samurita Y un llanero en su caballo, por allá en el mes de mayo sale por la mañanita De tarde en la lejanía se escucha un carragapita Recogiendo su rebaño para tenerlo cerquita Cielo las pasillas son amiguitas Cielo las pasillas son amiguitas Cielo las pasillas son amiguitas Yo les seguiré cantando estas coplas de garita Lo de grabar un disco es el sueño de todo artista De más a miles de trabajos se lo digo camarita Como yo estoy empezando siempre me miran cantando Donde quiera que me invitan Al pergata y de sombrero para bailar en la pista Y así darme a conocer como una gran folclorista Y es la música llanera que aquí en mi pecho se encierra De todas las más bonitas Yo la canto y la defiendo desde una edad tempranita Soy así de nacimiento y esa nadie me lo quita Si escuchas sonar un arpa Se me aclara la garganta y los talones me pican En el rebaño de la copla soy la mauta más arisca Y en la madrina del verso la potra te más relincha Yo defiendo mi folclor Con cariño y con amor y una pasión infinita Yo soy la que parrandea una semana enterita Y llega la ocasión esta criolla le improvisa Las coplas de la sabana porque me salen del alma Por mi llanura bonita Gracias le doy a mi Dios que yo no soy egoísta Por las malas soy amarga y por las buenas dulcitas Con este verso me voy a paso de Marroco y confido por la orillita Porque hay mucha gente mala que por esto nos transitan Que están pendientes de todo para ver a quien critican Señores yo me despido porque el tiempo ha concluido Cuando nos vemos en otra cita Con la música llanera para mi la favorita Vamos a darle la paya que tanto la necesita Ja, 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 ja